Hola, soy Mauricio Díaz Canseco. ¿Quieres saber cuáles son todos los beneficios que te estás perdiendo porque todavía no eres socio de R Club? Tenemos hasta 50 noches para ser usadas en cualquiera de nuestras sedes a nivel nacional. Además, la posibilidad de intercambiar las noches de R Club por noches internacionales. En más de 3.000 hoteles en 80 países, gracias a nuestra alianza con Interobal. Full days, gratuitos y limitados en la sede que el socio elija. 20% de descuento en toda la cadena de restaurantes y hoteles rústica, con más de 60 locales a nivel nacional. Adicionalmente, un 10% más en donde acumulas puntos para que tengas más noches de hospedaje. Tenemos más beneficios. Noches de camping. Incluye las carpas, paseos a caballo en la orilla del mar, cena romántica frente al mar en la Costa Verde, almuerzos campestres, uso de boxes gratuitos hasta para 6 personas en la terraza frente al mar en Rústica, Costa Verde. Dos fiestas al año, una en Halloween y la otra para celebrar el fin de año. Ambas se hacen en simultáneo en Pachacamac y en Bichaito. Interobal te entrega un certificado llamado Dream Vacation que pagando desde 329 dólares obtienes una semana de hospedaje hasta para 4 personas en cualquiera de los destinos que tiene para ti Interobal en más de 80 países. Y por último, si esto te parece poco, tenemos para el Día de la Madre y Navidad dos sorteos especiales. Uno, crucero para dos personas, todo incluido 7 noches en el Caribe. Y el otro, 4 pasajes aéreos nacionales en donde el socio elija su destino. Bienvenidos al Arreglo. ¡Gracias!